A ver... ¡Santo, chico! ¿Será que un hermano puede decir gloria, Dios? ¡Santo, chico! ¡Santo, chico! ¡Santo, chico! ¡Santo, chico! ¡A acabo y agradecer! ¡Si no es, que me dio la vida! ¡A G Jesús! ¡A acabo y agradecer! ¡Si no es, que me dio la vida! ¡сти важно! Yo no lo he podido ver, pero por la fe algún día Yo no lo he podido ver, pero por la fe algún día Yo no lo veré, yo no lo veré A mi Jesús yo lo veré Si el gusto es que lo veré A mi Rey yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré Yo nunca he visto su cara, solamente oigo su voz Yo nunca he visto su cara, solamente oigo su voz Me dices que no se tarde, yo te espero, mi señor Él me dice que no se tarde, yo te espero, mi señor En comienzo o en diciembre, pero Jesucristo viene Viene Yo nunca he visto su cara, solamente oigo su voz Aleluya, 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 aleluya No, reverra, aleluya, 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 aleluya Hace dos días Iba por la calle Y vi un joven de la iglesia Vendiendo ajo Tiene como 25 años Estaba vendiendo ajo Y yo dije Un vivo de Dios Vendiendo ajo Y la gente no lo cree Y me dijo el Señor Dale algo Y le digo Yo llego a la casa Y salgo por allá Si yo no lo encuentro Le doy Porque es verdad Que tú me lo vas a poner Porque él va por esa calle Y yo vuelto y voy a la casa No, que gloria Llegué a la casa Y se dice ¿Qué iba a hacer? Y salido Y lo aprendiendo Hermano ¿De dónde hablo? ¿Uno? Claro Hermano Tiene como un kilo Tiene como un kilo de Dios Claro que me tengo agua Oh mi hermano ¿Qué te quiere? Tiene una bicicleta vieja Ni un burrito viejo Pero tienes aquí Tiene que celebrar Tiene una camioneta nueva Y esa es la verdad Que hay algo Un testimonio Había un hermano Que vendía limón Y yo no sabía Bendito Jesús El hermano estaba triste Porque él decía Yo metiendo limón ¿Cuándo tendré una moto? O tendré una carro Y las cosas de Dios Son así Y me puso Vamos a hablar Vamos a hablar Le vea hermano Dios de una gallina Lo bendice usted Hermano Dios Aún me pongo A mi mujer Que venga limón Le da lo que Él quiere Y yo no sabía Que él vendía limón Hermano Cuando encontré Hace dos años Un retiro Con dos carros Y tiene casa Me dijo Hermano Yo estaba triste Y yo no le dije nada A usted Usted el día Que dijo Señor Yo me apropié Y le dije Señor Yo no creo Tiene dos carros Y una casa Y me envía limón ¿Cómo lo bendigo? Con mi modo Se dijo Yo no sé Pero ¡Hoy sí! 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 Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Que no tiene Si una bicicleta vieja ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Que no tiene Ni una Bicicleta vieja No tiene Sartén Para dar Y la caña De esta cara El que tenga Jesucristo Dentro de su corazón El que tenga Jesucristo Dentro de su corazón Tiene beso Lo más rico Porque Jesucristo Jesucristo Es el que puede Él es lo más bonito Estamos en campo alegre Adorando a Jesucristo Unitorio de nosotros Unitorio de nosotros He querido recordarles Venimos de muchas partes Adorar al Poderoso ¡Vivir a Dios! ¡Sí, señor! Adorar al Poderoso Yo me quiero referir Él se va con nosotros Y también se queda aquí A mi grito A mi grito Yo lo quiero A mi grito Me lo quiero Y lo quiero publicar Y hermano No tengo miedo Porque el poder Es lo que hay Digo fuerte Y hermano No tengo miedo Porque el poder Es lo que hay Bendito A mi grito Yo lo quiero A mi grito Yo lo quiero Él es el todo Poderoso Un día bajarán del cielo Y nos llevarán los ojos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo lo quiero publicar Él es el todo Poderoso Hoy le quiero recordar Para que quito viene El todo El todo No se vaya a quedar aquí Que todo apartado No se vaya a quedar Hoy le quiero recordar Y tú Préstate mucha atención Y que diga gloria a Dios Uno que sea de Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonita es su palabra! ¡Es sufriste solo uno! Un día me sacó del mundo Solo pa' que lo adorara Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios ¡Adiós! ¡Es sufriste lo más grande! ¡Es que ha sido un gran contigo! ¡Es sufriste de ser padre! ¡Espíritu santo y también el hijo! ¡Dice Dios! ¡Es sufriste de ser padre! ¡Espíritu santo y también el hijo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y don alguien como élatta injusticia! ¡Ya no digo louisa a Dios! ¡Ahora digo gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesucristo si me quiere Por eso es que yo lo amo Jesucristo si te quiere No me embriago con alma ardiente Me embriago con el Espíritu y 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 el Espíritu. No hay que irnos de gratitud En un verso yo lo digo Y hoy le digo a los amigos que se entreguen a Jesús Entreguese amigo, entreguese a Jesús Entreguese Que bonita es su palabra a mi Cristo Yo lo quiero Para que salve su arte vaya directo para el cielo Y Lo quiero manifestar Me lleno de gratitud Se tiene que bonizar Y que no te regreso A mi Cristo yo lo amo A mi Cristo yo lo amo A mi Cristo yo lo quiero A mi Cristo yo lo amo A mi Cristo yo lo amo A mi Cristo yo lo quiero Con el enero vamos cruciendo ¡Buen día! ¡Adiós! 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 ¡Qué es lo más bonito! ¡Qué es lo más bonito! ¡Adiós! ¡Yo lo amo! Yo veo este templo muy chiquito Para todos los ciudadanos Este es el templo de Iolo Bahía Este es el templo de Casero más grande porque Iolo Bahía ¡Cuántos creen? ¡Sí! ¡Oye, mi bendito está pequeñito! ¡Oye, mi bendito está pequeñito! ¡Esto va a quedar pequeño! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A mi Cristo! Yo lo amo que me caí como Él Y que nos vuelva a traer Cuando me temo de mano Y que todo vuelva a caer Cuando esté lleno de manos Aveluya Cuando está lleno de manos Me lleno deoston Mi dios tingo un aplauso Para el nombre de Jesús Con mi cara a la vida mía Y con Cristo que me guía Con mi cara a la vida mía Y con Cristo que me guía Me va a gustar todo malo Y yo lo voy desentrando Voy caminando hacia el cielo A la bola del cordero Yo siento que voy llegando Yo siento que voy llegando Yo no me quedaré Yo no me quedaré Aquí no me quedaré Con mi Cristo gozaré Con mi Cristo gozaré Aquí no me quedaré Con el supuesto que voy llegando ¡Gracias por ver el video!